¿Crees que sabes quién ha marcado más goles en la liga española? En este reto te enfrentarás a dos jugadores legendarios en cada ronda, y tendrás que adivinar quién marcó más goles. Pero cuidado, porque solo uno de cada 10 logra acertar las últimas preguntas. Tienes 80 rondas y 5 segundos en cada una de ellas para dar tu respuesta. ¿Estás listo para el reto? ¡Comenzamos! De momento facilito, ¿verdad? Si las estás acertando todas, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos retos de cada semana. ¡Continuamos! Si aciertas esta, eres un auténtico experto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si has llegado hasta aquí, es porque eres bueno, pero esta te va a sorprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojito con esta! Muy pocos la aciertan. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es la última de este gran reto. Si logras acertarlas todas o casi todas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos desafíos.